me encontré hace unos días dos días ya con una noticia en apariencia curiosa en diario libre la misma hablaba de que los haitianos estaban entre los hombres en todo el mundo que estaban mejor dotados entiéndase que tenían un material colgante extenso los dominicanos seguía diciendo la noticia ni siquiera aparecían en la lista ustedes saben que en mis otras plataformas impolíticamente correcto y el otro canal de aneo y santos siempre he dicho que las cosas no son casuales y quienes estudian la historia de los medios de comunicación en todo occidente se van a percatar de que tienen más de instrucción e instauración de ideas que de información pero no voy a adentrarme en ese tema ahora porque honestamente eso sería tema de un capítulo de mi canal internacional de radar me voy a quedar desde luego en lo local como le corresponde a esta plataforma donde se cae el show esa noticia no es casual no lo es no reviste ni un milímetro de contingencia no 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 esa noticia está puesta ahí adrede no es casual que en momentos en los cuales una vez más se vuelve a debatir el tema el conflicto de haití ahora con un tema sanitario que está afectando a esa nación y que ha sido reconocido por las propias autoridades y ojo con esto porque eso es algo digamos inusual el hecho de que haití en haití las autoridades reconozcan una crisis de lo que sea porque están mal acostumbradas históricamente a echarle la culpa a los demás a los otros de lo que les ocurre allá en haití la otra edad ha adquirido una una digamos una categoría de cosas de estado entonces hay muchas cosas sobre la mesa incluso la reelección del presidente luisa binader afecta el tema de la migración haitiana y eso lo voy a plantear en un capítulo en uno de los canales que ameritan análisis de política pero todo eso y de repente diario libre se destapa con una noticia que no tiene importancia una noticia que no reviste trascendencia y yo les voy a preguntar a ustedes en qué aporta al lector en modo alguno a no ser que se trate de una fémina curiosa y exploradora exploradora y no comodora en ese tipo de temas pero fuera de ahí que ha de ser lo menos entiendo yo que aporta que se publique en un periódico de república dominicana el hecho de que los haitianos tienen un material colgante más más extenso que el de los dominicanos y si así fuera vamos a ver si tuviese importancia cuál sería el resultado cívico de esa importancia que va a hacer el dominicano con eso acaso resignarse acaso traumatizarse miren y aquí ya haciendo el asunto más preocupante y complejo el dominicano ciertamente tiene que contarse entre los especímenes del planeta que mayor valoración le tiene a su denominado material colgante en otras partes del mundo incluso en Europa no existe ese falocentrismo individual hacia el respectivo material colgante de cada individuo es una sociedad o un conjunto de países más bien en donde los individuos tienen otras preocupaciones usted se va a encontrar con gente que va a relegar cualquier actividad placentera que recaiga en ese órgano a una lectura o a la contemplación del medio ambiente o a salir a hacer una jornada de fotografía porque ese es su hobby etc etc ahora el dominicano y el latino también se cuentan entre el grupo de individuos que tiene una valoración exacerbada de su miembro viril por lo tanto el hecho de que usted en un periódico de circulación nacional al cual no le vamos a negar su peso e influencia en la sociedad dominicana se despache con que los haitianos esos seres a los cuales nosotros por razones que no necesariamente tienen que ver con racismo los echamos al menos y los echamos al menos puede ser por un asunto de clasismo por el hecho de que son más pobres que nosotros y los echamos al menos por un asunto de que quizás usted pueda sentir una vana pretensión de que intelectualmente superior aunque quizás de repente cuando usted compare un intelectual haitiano con uno dominicano se entere que es todo lo contrario pero aquí lo importante es la percepción y la percepción instaura realidad voy a aprovechar ahora que estoy en un taponcito para dirigirme a la cámara atacar al dominicano poniéndole del otro lado al haitiano al cual él entiende que no representa en términos humanos un ser que pueda ser más complejo que él más culturizado y despacharse diciendo que ese ser tiene un material colgante más extenso es sin lugar a dudas pretender darle de manera adrede al dominicano en su ego incluso porque puede y ya voy a un término drástico puede incluso hacer sentir al dominicano que se le está tratando de infundir la idea a la mujer criolla de que si es por un asunto de tamaño los haitianos lo tienen mejor sin dudas al menos un dominicano pensó en eso que estoy planteando ahora pero me temo que no solo fue uno publicar esa noticia dándole yo el beneficio de la duda al diario libre publicar esa noticia y más en este contexto fue toda una imprudencia pero además tendríamos que ver qué tan objetivo era ese estudio o esa investigación con hombres de 86 países porque eso es otra cosa también tendríamos que ver eso pero yo me permito digamos quitarle momentáneamente el beneficio de la duda porque en los últimos años hemos estado asistiendo a una complacencia sospechosa de los medios tradicionales de república dominicana en torno a la problemática haitiana no existe actualmente un solo medio que cuestione el mantra folclórico que se pretende instaurar de que el gagá es un asunto dominicano o lo que se trata de vender desde estos periódicos sobre todo de que el gagá es un asunto dominicano y por lo tanto tenemos que asumirlo vendiendo la idea de que es una realidad a la cual nosotros hemos vivido de espalda son esos mismos medios o un representante de esos medios que ahora se despacha diciéndonos que nuestro material colgante no es tan extenso como el de los haitianos así de simple ahí hay algo para mí teledirigido y se quiere comenzar a minar la dominicanidad y por lo visto no van a quedar puntos signos o símbolos a salvo parece ser que los medios locales reitero sobre todo los periódicos están de risitas y de beneplácito con esto y están prestos y solicitos a atacar la dominicanidad y ahora se ha decidido hacerlo a través por un lado de un elemento que sí es simbólico en el dominicano sobre todo en el hombre en su zona erógena para la mujer la zona erógena masculina del dominicano es también un símbolo y cuando le dicen que el haitiano lo tiene más largo pues ya usted sabe lo que puede desencadenar eso nada es casual señores no lo es esto es donde se cae el show contenidos desde la calle las calles de Santo Domingo señores así que esperen más contenidos más reflexiones mientras vamos armando todo lo que tenemos para ustedes